Tú mi Dios Y eres fiable Aunque ande en valle de sombra No temeré Y ahora es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Y ahora es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Tu amor nunca me dejará Me cubrirá Eres fiable Todo lo pudiste Señor Nos volvemos a vivir Eres fiable Aunque ande en valle de sombra No temeré Y ahora es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Y ahora es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Y ahora es mi pastor Y nada me faltará Nada me faltará Y ahora es mi pastor Y nada me faltará Nada me faltará Y ahora es mi pastor Aunque ande en valle de sombra Y ahora es mi pastor Y ahora es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Y ahora es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Y ahora es mi pastor 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 Nada me faltará Nada me faltará Te bendecimos a ti Rey de reyes, señores, señores Reciben toda la gloria Oh Rey Tú eres mi buen pastor Vamos a declararlo Será que lo podamos cantar una vez más Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada me faltará Jehová es mi pastor Nada me faltará Nada es falta de amor, oh Señor